Una de las cosas que he aprendido a apreciar de la virtualidad que nos da el trabajar en pandemia es el hecho de conectar con personas que uno ha sido su seguidor en el mundo de la música. Así lo hicimos nosotros hace algunas semanas. Conectamos a Cali, Colombia, con uno de mis artistas favoritos porque exitoso cuando estuvo en Nietzsche, exitoso con su proyecto Son de Cali. Ahora se une a mi gran amigo Gilberto Santa Rosa con este nuevo tema. Disfruten, señores, y revivan esta conversación que fue exquisita. Con nosotros, Willy García. Hola, Willy. Bienvenido, hermano. Gracias, Francisco. Qué placer, qué placer conversar contigo. Qué placer volver a hablar de música, volver a hablar de salsa. Ahorita, fuera de todo, me decías que habíamos hablado cuando Son de Cali o cuando... Sí, sí. Oye, tú estás más joven. Oye, Willy, estás más joven porque no tienes cabello. Ah, es verdad, es verdad. Willy, qué placer, hermano, de verdad. Y te comentaba fuera del aire el hecho de haberte tratado. Y sobre todo, Willy, algo que yo veo tanto en Nietzsche, lo que aprendiste en Suprema Corte, lo que creaste con otras personas también en Son de Cali, la responsabilidad, el respeto, el cariño al público. Oye, de verdad que los felicito. Gracias, gracias. Pues, Francisco, las cosas son así. Yo aplico en mi vida todo lo que aprendí en casa. Y cuando empecé a encontrarme con grandes maestros de la música, como el maestro Jairo Varela, como el maestro Andrés Biapá, empecé a inyectarle cosas diferentes. Y eso de la responsabilidad definitivamente se aprende. Se aprende en casa y se aprende de los grandes. Y eso ha sido como parte fundamental en mi carrera. El maestro Jairo Varela siempre decía que había que tener un respeto gigante por el público, porque el público es el que te mantiene, el público es el que te sube o te baja, pero además el público es el que canta contigo y hace grandes tus canciones. Entonces, aprendí que hay que ser responsable para que la gente que te sigue se quede contigo y tu música perdure mucho más. Mira, Willy, tú que tienes tantos años en la música, si te das cuenta, todo aquel que ha triunfado en la música en algún momento, tiene como sentido común o como parte común la disciplina. Y ahí ustedes son unos bárbaros, de verdad. Y cuando digo ustedes, hablo de todo aquel que nació y pasó por Nietzsche y tú pudiste crear Son de Cali, que están en la historia de la música, no tan solo en Colombia, sino desde Colombia para el mundo. Ahora, Willy, muchos éxitos, hermano. De verdad, oye, me imagino que cuando estás en una tarima, el público te quita el micrófono y empieza a cantar el público. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, sí. Como decía Chepirito. En realidad, cuando me subo a una tarima, a un escenario, la gente canta muchas canciones de toda mi historia. Quizás en la República Dominicana no sonó nunca la orquesta de la Suprema Corte, pero en Colombia fue un sello, en Ecuador fue un sello, en muchos países fue un sello. Y conocen mi historia desde la Suprema Corte, donde me toca cantar esos éxitos, me toca cantar los éxitos que hice con el Grupo Nietzsche, que son unos cuantos. Sí. Marías tus besos, a prueba de fuego, mujeres, solo un cariño, bueno, un montón. Y venga, Francisco, lo que logramos con Son de Cali, donde aparte de ser intérprete, pude ser también compositor y participar en la producción, darle como cara, darle vida a Son de Cali como estilo musical. Entonces, tengo, gracias a Dios, un repertorio gigante que me toca compartir con el público, pero eso me hace sentir orgulloso porque hemos caminado, pero seguimos dejando huella. Ahora, Willy, cuando uno pertenece a una institución, porque en el caso de Nietzsche es una institución de la música, realmente, cuando uno pertenece a una institución como esa y decide, perdón, hacer tienda aparte, la gente lo ve como actos de rebeldía. La gente y el medio, aquellos que te aplaudían mientras estabas en una institución como la que pertenecías a Nietzsche, te ven como un rebelde y a veces hasta hay puertas que se cierran. ¿Cómo fue ese proceso de poder darle a la gente a conocer Son de Cali y que lo aceptaran? Bueno, como dijiste, no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno sale, se cría en un buen hogar, uno quiere tener también un buen hogar, hacer algo propio. Cuando uno hace parte de una institución como esta, uno aprende, se llena de conocimientos y yo lo que quise cuando hicimos Son de Cali, cuando me nació la idea de Son de Cali, lo que quise fue mostrarle al mundo lo que había aprendido con el grupo Nietzsche, específicamente con el maestro Jairo Varela. Él era un maestro, y le debo gran parte de mi carrera, ver cómo escribía sus canciones, ver el orden que quería tener su orquesta, la forma como hacía empresa. Entonces, era inevitable no aprender de tan gran maestro, de tan grande mentor. Bueno, entonces yo salí, y no te voy a mentir que con el maestro Jairo Varela, en ese momento hubo como una pequeña diferencia, porque él no quería que yo saliera del grupo. Pero yo tenía que echar mi sueño a andar, también yo ya había estado con él, había compartido con él, y lo que seguía era mostrarle al mundo las enseñanzas que me había dado el maestro y mostrarle al mundo que yo era capaz. Mira, has tenido la oportunidad, como bien dijiste, de ser cómplice de mucha gente en el mundo de la música, y ahora estás de cómplice con mi gran amigo, hermano Gilberto Santa Rosa, que no se pierde este programa. Gilberto, óyeme, cuando no lo ve en Puerto Rico, lo busque en YouTube. Óyeme, tienen un tema juntos espectacular, cuéntame de eso. Bueno, esta canción se llama Lo veo y no lo creo. Yo todavía veo el video y no lo creo. Yo escucho la canción y no lo creo, porque era un sueño cantar con el maestro Gilberto Santa Rosa, y fue un gusto encontrarme con la persona que es él. Sí, sí. Encontrarme con ese caballero, que yo le cambiaría a Gilberto por caballero, nombre de pila. Sí. Porque eso es él, y es un maestro, y me dio la oportunidad de grabar con él. Cuando le llamé, cuando le hablé, fue muy amable. Y al llegar a Puerto Rico a grabar, estaba muy atento, con toda su maestría, con todo su profesionalismo. Sí, sí. Me permitió que pudiera, junto a él, lograr una muy buena canción. Esta canción, lo veo y no lo creo, tiene ritmo, tiene letra, tiene golpe. Y lo más importante es que la salsa está feliz, porque, pues imagínense, yo con el maestro Gilberto Santa Rosa, eso es una cosa loca. Para mí es mágico lo que está pasando. Willy, hermano, gracias por haber estado con nosotros. A ti, a ti, Francisco, a toda la gente, a todos los televidentes, Dios los bendiga. Y espero, pues, que nos podamos ver, así sea en Miami o en República Dominicana, pero seguir celebrando la vida y seguir celebrando la salsa. Lo veo y no lo creo, así lo voy a decir cuando suba la foto contigo. Lo veo y no lo creo, aquí está el pelón de Willy conmigo. Vamos a disfrutar y a despedir este espacio con Gilberto Santa Rosa, Willy García, dos excelentes personas, unidos en la música. Lo veo y no lo creo, pero sí creo que nos reunimos el próximo sábado aquí en Francisco, muy diferente. ¡Hasta la próxima! La tristeza se fue, volví a nacer, volví a reír, eres tan solo un recuerdo, un maldito, una cosa que ya la supe. Había perdido las alas, me hice parcero del alcohol, lloraba como un vingito, un estúpido, un bobito, pero me levanté. ¡Ay, lo veo y no lo creo! ¡Ay, lo veo y no lo creo! Ya terminó esa vaina de andarte pensando. Se fue la resaca, malunga, porque encontré el truquito y por fin me arranqué. ¡Ay, lo veo y no lo creo! Ya me quitas esa vaina de andarte pensando. ¡Ay, lo veo y no lo creo! Ya nos pusimos de acuerdo, el corazón y yo dijimos suerte con eso. ¡Ay, lo veo y no lo creo! No hay mal que dure cien años, el dolor de amor que tuve una vez, ya lo olvidé y se me está pasando. ¡Ay, lo veo y no lo creo! Cada quien tiene su hora, míreme ahora, ahora me gasto mis besos. ¡Ay, lo veo y no lo creo! ¡Ay, lo veo y no lo creo! No me llames más Ya se acabó la vaina De andarte pensando Óigame, Willy Que no se nos quite la vaina De cantar salsa Así es, maestro Un abrazo, Colombia ¡Muestro ritmo! ¡Muestro ritmo!